¿Sabías que la pera es una fruta que está llena de beneficios y que muchas veces pasa desapercibida? A simple vista, parece una fruta común, pero en realidad tiene mucho que ofrecer a nuestro cuerpo. Para empezar, es rica en agua, lo que la convierte en una excelente opción para mantenernos hidratados, especialmente en los días de calor. Además, al ser baja en calorías, es ideal para quienes buscan cuidar su peso o simplemente disfrutar de un snack saludable sin culpa. Otro gran beneficio de la pera es su alto contenido en fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento. Si alguna vez has tenido problemas con la digestión, agregar peras a tu dieta puede hacer una gran diferencia. Y no solo eso, también ayuda a mantener niveles de azúcar en la sangre estables, lo que es súper útil para las personas que quieren evitar esos picos de energía seguidos de bajones repentinos. Además, la pera es rica en antioxidantes, como la vitamina C, que refuerza el sistema inmunológico y nos ayuda a combatir los radicales libres que envejecen nuestras células. También contiene potasio, un mineral clave para la salud del corazón y el control de la presión arterial. Así que, cuando comes una pera, no solo disfrutas de su sabor dulce y refrescante, también estás cuidando tu corazón. Por si fuera poco, las peras son una fruta muy versátil. Puedes comerlas solas, en ensaladas, postres o incluso en batidos. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, no dudes en poner unas cuantas peras en tu carrito, porque están llenas de beneficios que te harán sentir bien por dentro y por fuera. Tu cuerpo te lo agradecerá. ¡Gracias!